¿Peso muerto rumano o peso muerto convencional? ¿Cuál de los dos es mejor? Ninguno. Ya te adelanto que ninguno de los dos es mejor que el otro y todo va a depender de tu objetivo. Y eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Vamos a hacer un análisis biomecánico de ambos movimientos y vamos a ver cómo cada uno de los dos se van a adaptar mejor a unas condiciones o a unos objetivos concretos. Así que si tu objetivo es la hipertrofia o tu objetivo es la fuerza, posiblemente sea uno de los dos el más indicado para ti. Y para ello vamos a partir desde esta imagen de un continuo de dominancia de cadera a dominancia de rodilla. Siempre nos han dicho que hay un movimiento dominante de cadera o dominante de rodilla. Y esto es cierto hasta cierto punto. Y es que realmente tenemos que entender estos dos conceptos como un continuo. Va a haber ejercicios más dominantes de cadera, más dominantes de rodilla y más híbridos. Así que partiendo de que el peso muerto, en general, el gesto de bisagra de cadera es un gesto dominante de cadera y por tanto peso muerto rumano y peso muerto convencional los podríamos incluir como movimiento dominante de cadera, dentro de este continuo vamos a ver que uno es más dominante de cadera que el otro y uno es más dominante de rodilla que el otro si los comparamos. Si vemos esta imagen, vemos como el peso muerto rumano es una bisagra de cadera más pura que el peso muerto convencional. En el peso muerto convencional se incluye una mayor flexión de la rodilla. Al incluir una mayor flexión de la rodilla lo que ocurre es que involucramos más grupos musculares. En el peso muerto convencional se involucran más grupos musculares que en el peso muerto rumano y por esto podemos mover más carga en un peso muerto convencional que en un peso muerto rumano porque participan más unidades motoras. Es un movimiento más híbrido que el peso muerto rumano. El peso muerto rumano por tanto lo podríamos en esta comparación catalogar como un ejercicio de mayor aislamiento. Aislamos más los grupos musculares que intervienen porque intervienen menos grupos musculares y se hacen un patrón más puro de esa bisagra de cadera. Teniendo en cuenta esto que hemos visto ahora mismo, esta continuo de dominancia de cadera y dominancia de rodilla ya nos podemos poner a hablar de cuál es mejor para ti, el peso muerto rumano o el peso muerto convencional. Lo primero, ¿cuál es tu objetivo? ¿Mejorar la fuerza? ¿Mejorar tu masa muscular? Dependiendo de cuál sea tu objetivo usaremos a priori uno de los movimientos más que el otro. Si tu objetivo es mejorar la masa muscular, la hipertrofia, vamos a optar por movimientos con ese mayor aislamiento que involucre menos grupos musculares al unísono y consigamos una mayor activación de un grupo muscular concreto. Por eso, el peso muerto rumano va a ser ideal para maximizar la hipertrofia. Y si hablamos de culturismo, el peso muerto rumano va a ser un ejercicio a priori más ideal, más específico para la ganancia de masa muscular que el peso muerto convencional. Esa bisagra pura va a conseguir un mayor estiramiento al final de la fase excéntrica sobre nuestro isquio y sobre el glúteo y vamos a conseguir una mayor activación de estos grupos musculares a la vez que movemos menos carga. Si con menos carga conseguimos más activación, es uno de los pilares fundamentales para conseguir esa ganancia de masa muscular. Sin embargo, si tu objetivo es la fuerza, el powerlifting, lo que quieres hacer es mover la máxima cantidad de kilos posible. Y para ello, cuantas más unidades motoras tengas que te ayuden, cuantos más grupos musculares participen en este levantamiento, más posibilidades de que consiga ese objetivo de mover más carga. Por eso, en ese híbrido, en ese continuo que veíamos, en powerlifting vamos a optar por los movimientos más híbridos. Y por eso, en esta comparación convencional y rumano, nos vamos a quedar con el peso muerto convencional, donde los grupos que están en torno a la rodilla van a activarse, los cuádrices, se va a activar también toda nuestra musculatura de nuestra espalda y vamos a conseguir que más grupos musculares ayuden al ejercicio y que, por tanto, levantemos más carga que en el peso muerto rumano. Si te está gustando todo este análisis y quieres ver todo nuestro contenido, recuerda que subimos un vídeo todas las semanas, suscríbete, dale un buen me gusta a este vídeo y seguimos analizando el peso muerto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que partimos de que ya hemos hecho esta división, peso muerto rumano a priori para hipertrofia, peso muerto convencional a priori para fuerza. Pero esto es todo, solo lo vamos a utilizar en estas dos situaciones, la respuesta es que no. Ambos movimientos también se van a utilizar en sus disciplinas a priori opuestas. El peso muerto convencional va a ser un ejercicio espectacular cuando queremos mejorar nuestra fuerza en esos objetivos de hipertrofia. Para mejorar nuestra hipertrofia, también tenemos que tener ese componente de fuerza, trabajar los movimientos generales que nos hagan más fuertes de forma global. Y si tenemos un buen peso muerto convencional, en el que movemos grandes cargas, seguramente tengamos un buen peso muerto rumano, ya que hay una transferencia directa entre ambos movimientos. Entonces, el peso muerto convencional va a ser un movimiento ideal para bloques dentro del culturismo donde queramos mejorar nuestra fuerza. Y personalmente, a mis atletas de culturismo no les falta varias veces al año el peso muerto convencional dentro de sus rutinas de entrenamiento. Y lo mismo pasa en el mundo del powerlifting. Tener unos fuertes isquios que nos ayuden a una fuerte extensión de cadera, tanto en peso muerto como en sentadilla, va a ser fundamental. Y para conseguir un desarrollo y una fuerza concreta de esas musculaturas de los isquios y un mayor rango de elongación, el peso muerto rumano es una opción espectacular. Por eso, el peso muerto rumano se convierte en uno de los accesorios favoritos dentro del mundo del powerlifting y, sobre todo, uno de los movimientos ideales que utilizamos en los bloques de hipertrofia dentro del powerlifting. Así que, como decíamos, no hay uno mejor que otro, todo depende de tu objetivo e incluso dentro de tu objetivo posiblemente vas a utilizar ambos movimientos. No debes de desechar uno u otro, sino coger lo mejor de cada uno de ellos e incluirlos con cabeza dentro de la programación. Así que, hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres saber más sobre toda esta parte de selección de ejercicios, dentro del curso de AudioFit tienes más de 8 horas hablando de técnica de los ejercicios, selección de ejercicios, análisis biomecánico de estos, como hemos visto rápidamente en el vídeo. Así que tienes toda la información en el link en la descripción y nos vemos por allí en el curso y en próximos vídeos. Un saludo.